Un momento, voy a mirar a la cámara y voy a comunicar que no, mi nombre, tengo un problema tan grande con el Aleus. ¿Por? Estoy cansada. El ser artista es hacer arte con las emociones que tienes en la mano, o sea, y ni siquiera con las que tienes tú en la mano, sino el poder interpretar de una manera artística cualquier situación. Exacto, claro. Me parece bien, yo siento que es una buena estrategia, pero personalmente no la comparto. Y de repente estoy llegando yo con una canción de ACDC, o sea, todo lo contrario. Y realmente la gente se nota como, no es esto lo que escuchamos acá, no es lo que vemos, pero es como chévere verlo, ¿sabes? Porque no te la esperas. De que una amiga... Amiga. ¡Esa! ¡Esa no te va por eso! 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 Bienvenidos a un nuevo ¿Qué Tantos? Hoy estamos muy contentos porque nos acompañan tres grandes personajes aquí en el estudio. El número uno es Carlitos Moreno, Sandy y Papo. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Es Carlos Moreno y Sandy y Papo o tú estás implicando que hay más personas aquí en el estudio? No, tú eres el I. Sandy y Papo. Ok. Tú eres el I. Soy el menos importante de ellos. No, estás en el medio, médico. Ah, entonces soy el más, pues. Exacto. Soy el que los une. Sí, esa es la tuya, está en medio de dos tipos. Exactamente. Es la tuya todo el tiempo. El segundo personaje importantísimo que está con nosotros hoy es Stroke. Anthony Carita Feliz Rangel está con nosotros hoy en el estudio, pero no va a aparecer porque los aturde, es la emoción. Entonces va a aturdir. Y el tercer personaje importante que está aquí con nosotros hoy en el estudio es Heavy. Un aplauso para Heavy y Sanfiel que están aquí. No, mentira. Es una mujer, como ya saben, seguimos en temporada de mujeres. ¿Hasta cuándo dura la temporada de mujeres? No sé. No sabemos. No sé hasta cuándo va a durar temporada de mujeres. Pero ya ustedes saben que aquí traemos pura gente top. Aquí, a qué tanto, traemos pura gente bien de pinga. Gente que tiene algo para aportar muchísimo. Gente increíble. Y hoy nos encontramos con una de las mujeres que más nos han pedido aparte de... No voy a decir nombre porque ella no quiere venir para acá. Pero... Ella sabe quién es. Ella sabe quién es. Ella sabe quién es. Y esto también. Este personaje, esta increíble mujer, nos la han pedido que joda. Y ya grabamos un episodio con ella, de hecho. Lo que pasa es que esta es Lost Media. Está perdido por ahí. No va a salir. Ahora va a salir este. Hoy estamos con... Ese episodio no salió. Ya, disculpa que me interrumpí porque funó a cinco personas. Es verdad. Es verdad. A un coñazo a gente. Entonces preferimos, mira, mejor. A esa vez, otra vez mejor. Hoy estamos con... Aleus. Eso es. Venía. Voy a aplaudir con una sola mano como siempre porque tengo otra mano ocupada. Aplausos ahí, Anthony. Aplausos. Sabes que este es un podcast que complace su audiencia. Y mucha gente nos dijo, bro, ¿sabes qué? No entiendo este meme, esto de que por qué las pelirrojas, tatuadas y con piercing son demasiado red flags. Entonces trajimos a dos. A Fabio, que se pintó sus mechas rojas desde una perspectiva. Y bueno, adiós. Yo soy medio red flag. Medio red flag. Todavía no soy red flag, sino como una banderita media todavía. Porque tengo el pelo rojo, pero no todo. Tú eres punta red flag. Pero estás tatuado. Y eso es una... ¿También es red flag estar tatuado? Al parecer. Creo que sí. Coño. Bueno, no sé. Para ti, ahorita que ya lo estamos hablando, pero para ti, ¿por qué tú piensas que está ese estereotipo así de las pelirrojas de que tú haces un red flag? No lo pienso yo. Es como... Es un estereotipo realmente. Y la gente lo tiene súper enmarcado. Yo me considero todo lo contrario a la personalidad que creen de mí por ser pelirroja. Eso es exactamente lo que diría una red flag pelirroja. Sí, sí, sí. Exactamente lo que diría una red flag pelirroja. No importa si estoy tatuado, tengo piercing o tengo el cabello rojo. No lo soy. Eso es total lo que diría. Y lo que pasa es músico. Entonces no se puede salir con músico, ni con DJ, ni conmigo. Eso es una ley también. Como que no puede salir con... Y de paso toman en cuenta el signo, que esa es otra cuestión. Ah, coño. Yo no... Yo sí tuve atención paternal y yo no creo en eso de los signos, pero... Increíble. ¿Tú crees en eso de los signos? No lo creo, pero es como al final de una conversación chévere. Como que... ¿Sabes? ¿Y qué signo eres? Scorpio. Con razón. Es que sí... La Scorpio. Increíble. No, pero este... Bueno, Leo. Vas a lanzarte aquí rapidito tu currículo. Ya todo el mundo sabe que eres rockstar, pero hay gente que no te conoce. Entonces lánzate aquí tu currículo. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Y cuál es tu número de cédula? Ese... Wow. Ese es el tipo de preguntas donde tú te quedas en blanco. Te quedas como... Bueno, vamos a ayudarte un poquito. No, 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 no. Ya, ya. No, no me callo. Y se queda en blanco. Yo lo que quería hacer es que te quedara mal. No me vas a dejar mal hoy. Este... Nada. Soy cantautora. Estoy en ese proceso de escribir mis canciones. Además de eso, soy intérprete. Tengo una banda. Y pues... También soy modelo. Le meto un poquito por ahí. Entonces, nada. Eso, increíble. Hace muchísimas cosas también. Pero todo relacionado al mundo del espectáculo. Total, sí. El mundo es turístico. Y eres cantautora porque no has incursionado todavía con una carrera como músico, digamos. Sino que tu banda se dedica a covers. Exacto. En este momento. Y es como que ya fue un año entero de interpretar, de hacer shows. Y ya estamos como entrando... No, como entrando. Ya entramos en esa etapa de dedicarnos completamente a lo que sería escribir. Y básicamente crear música, sí. ¿Y cómo decides hacer la transición? Porque yo conozco... Sé de varias bandas que se quedan ahí como... ¿Les funciona ser banda de covers o no? No es que esté mal. Y se quedan ahí siendo banda de covers. ¿Tú cómo quieres hacer la transición? O sea... ¿Te lo planteaste una vez o dijiste como... Coño. Realmente lo considero más como mi proyecto. Entonces, al ser mi proyecto y no ser como una agrupación o una banda, yo soy quien, ¿sabes? Cursa todo este camino a... Ok, ahora vamos a escribir, vamos a sentarnos a componer. Y, como te dije, es mi proyecto. Entonces, básicamente todas esas canciones son temas de los cuales yo me siento. Y es como que, ok, estoy viviendo o pasando esta situación o quiero hablar de esto. Lo escribo, lo presento a la banda y ya está, ¿sabes? Por eso te digo, es como más mi proyecto personal e individual. Pero, obviamente, viniendo de una banda de covers que al final del día todos estamos como ahí, ¿sabes? Dentro. Luchando por este crecimiento de la banda en sí. Como una sola imagen. Entonces, algo así. ¿Sabes qué? Me llamaron la atención dos cosas. Y la primera fue que quería comentar que yo tampoco creo en los signos. Hasta que veo una broma de esas de, leo, te va a llegar mucho dinero. Y me busco mis signos ahí para ver si me va a recibir mucho dinero yo también. Nada más pagarte un poquito de esperanza. Exacto. En ese momento sí creo en los signos y en los caballeros del zodíaco. Sí, es como... Es como, si me conviene, creo. Si está bien para mí, creo. Si no, no lo acepto. No es para mí. Y algo que me estaba llamando mucho la atención de lo que estás comentando. Porque, fun fact, o dato, un detalle. Es que Aleus, Ale Rosmelis, Aleusne, su nombre artístico es Aleus, pero Aleus como tal es una banda. Eso es lo que nosotros hablábamos en el otro episodio. Un ejemplo de esto, bien famoso es Peso Plumo. Peso Pluma, Hassan es el cantante, pero toda una agrupación es Peso Plumo. Aunque hay un pedito ahí con eso. Porque en este día vi que no, que Peso Plumo es él, pero también es la banda. Entonces es parecido el concepto. Sí, hay dos cosas. Bueno, igual que Ale, porque Ale usas es Ale, pues. Exacto. Y, no sé, me puse a pensar qué difícil debe ser, o a lo mejor requiere de una gran madurez, el estar en un proyecto, ser parte de una banda, ser parte de un grupo donde tú tienes voz, pero seguir el proyecto de alguien, porque es lo que tú dices. O sea, ya ahorita quiero cantar porque es mi proyecto. Pero en tu proyecto hay otra gente que tendrá su voluntad que querrá. Yo estoy muy cómodo haciendo covers. Pero a lo mejor, ahí es donde digo que viene la madurez, que a lo mejor esas personas dicen, coño, a mí me encanta hacer covers, pero veo que a lo mejor puedo crecer mucho más, o puedo monetizar mucho más, si el proyecto de Ale us se da. Sí, porque yo diría lo mismo. O sea, antes que respondas, yo diría lo mismo. Como que una banda de covers está más fácil calar en un mercado, porque son canciones ya famosas, ya conocidas, ya establecidas. Y te las cobran y tal, porque ya son canciones famosas. Pero es más arriesgado como tener tu propia propuesta, porque, ajá, nadie te conoce, nadie conoce tus letras, y estás como, sí, arriesgando más a la hora de un público nuevo, ¿me entiendes? Sí, Kiketón, Pueblo de Mier. Increíble, sí. Bueno, realmente es que nosotros empezamos como una banda del cual no llevaba mi nombre, sino que era Merlot. O sea, fue como que yo era la vocalista de la banda, y de un momento pasó a ser, en ese entonces, yo estaba como artista naciente, no tenía ni una mínima experiencia en esto, y era Merlot y Ross, Ross y Merlot. El diminutivo de Ross Melis. Pero luego de eso fue como que empezamos a ver que como imagen estaba surgiendo más el no vernos como Merlot, ni como banda, sino que vernos más como un proyecto, o como mi proyecto individual. Y todos tuvimos esa conversación de, ok, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué surge después de esto? Y fue como que todos llegamos a, ok, vamos a dejarlo en manos de hacerlo como, sabes, tener una imagen principal. Y aunque ese fue como ese acuerdo que tuvimos todos como banda, porque al final del día todos estamos dentro de este proyecto, y todos tenemos ese, podría decirlo, ese sentido de pertenencia dentro del proyecto. Entonces, mucha gente piensa que es mi proyecto completamente y que es Aleus y ya, pero realmente yo lo veo más como que la banda son, o sea, los muchachos que están son mi acompañamiento, son mi apoyo, son también parte de la imagen, del performance que se va a hacer. Entonces, es como que realmente me gusta así, porque siento que incluso en cuanto a trabajarlo como un show y un público, hay más peso visual. Entonces, me gusta como llevarlo de esa manera. Y no solo como verme a mí, sino verlos a todos ellos, y que sean parte del show, y que cada uno tenga como que su momento de protagonismo, eso me gusta bastante y me siento bastante cómoda con eso. Eso está muy de pinga, porque cuando es una banda, cada quien obviamente individualmente tiene sus gustos musicales. Total. O sea, cada quien tiene como su aporte a la banda desde sus influencias. Y en este caso, ¿tus influencias siempre son rock o...? Realmente, todos conectamos bastante bien. O sea, todos conectamos mucho con la música en cuanto al hard rock. Eso es lo que normalmente hacemos. Incluso, una de las cosas que nos diferencian bastante acá, o sea, en lo que sería en la parte local, es que todo nuestro repertorio es rock. Y eso a la gente le gusta, porque no es algo que usualmente escucha acá. Pero también tenemos otras referencias, por lo menos ya individualmente. Me gusta bastante Mon Laferte, Natalia Lafourcade, Silvana Estrada. Ese tipo de artistas que no tienen nada que ver con el rock. Pero que es chévere llevarlo. Incluso, una de las cosas que me gusta hacer es, cuando voy a interpretar, es llevar temas que no tienen nada que ver con el género y versionarlos. Entonces, eso le da como que una movidita muy distinta. Y es como que, oye, qué chévere escuchar esta balada, pero en otra versión. Y eso a la gente le gusta mucho. Sí, y estás mencionando como artistas muy poderosas vocalmente, ¿sabes? Sí, total. Y eso también los respalda a ustedes, que tú eres una vocalista increíble. Y creo que, por lo menos en el rock, es necesario, pero a veces está que si el caso de Panda, por ejemplo, que en Panda José Madero no canta ni mierda, y él se siente orgulloso de esa va, y él dice como que, bueno, ese es mi estilo, ¿me entiendes? Depende también del estilo que tú le vayas a meter. Igual está cool que tengas como influencias que no tengan nada que ver con el rock, porque al final se trata de eso, ¿no? Como agarrar de aquí, agarrar de allá. Sí, total, total. Es como pasar una canción de Rocio Durcal a una versión de rock. Y lo hemos hecho, y son espectaculares. Es como que guau. Sí, sí. Me gusta. Bueno, yo soy de los que, y capaz esto es medio... No sé, que me da un poco de pena admitirlo y todo. Estoy pensando si decir... Ah, sí, aquí no importa. Yo he buscado, y me he vacilado, canciones de reggaetón reversionadas a pop-punk. Hay una que me gusta burda, que es reggaetón lento de ciencio. Hay una banda de argentinos que los argentinos nacieron para esta mierda, para hacer rock. Y es como reversionada por unos chamitos. Ahí no recuerdo el nombre de la banda de pana, no los quiero como menospreciar. Pero el cover está muy de pinga. Y es como así, como pop-punk. ¿Qué es lo que estás diciendo? Como que el rock está... Es algo diferente, por lo menos aquí. Y estaba en la conversación últimamente como que el rock estaba muerto. Sí, sí. Como que el rock murió y tal. Y es como que... Primero todo es cíclico, empezando por ahí en las modas, en la música, en el mundo del entretenimiento. En todos lados todo es cíclico, todo vuelve. Y sobre todo el rock, marico, que ahorita... Bueno, hace poquito hubo un concierto ahorita en un... Creo que fue en el Lollapalooza, que estuvo Limp Bizkit. Que se volvió loca. Loca, marico. Sí, Dios. Imagínate lo grave que estamos con el rock, que tiene que venir que es Limp Bizkit, que es de las ondas que yo más odio. A poner orden en esta mierda. Sí, marico. Bueno, y criticaban más que todo. Llevamos para allá hablar de eso un poquito aquí. Que el público chileno fue una porquería. Que Limp Bizkit se presentó en Argentina. Y increíble. Empezando porque Argentina tiene que ser el mejor público de toda la historia. Pero Limp Bizkit se presentó en Chile. Y fue una cagada al público. Todos callados. Como que vi tweets bastante acertados. Que si en Chile es ilegal ser feliz. Y a eso quiero, antes de que siga. Quiero llegar aquí como que el público aquí como se comporta con eso. Porque aquí es burda de extraño que la gente como que suele escuchar rock. No es un común denominador aquí. Sí, tienes razón. ¿Cómo reciben aquí eso? Realmente, puedo decir que bastante bien. O sea, yo en el momento de estar ahí parada cantando. Obviamente no sabes con qué público te vas a encontrar. Porque siempre es muy variado. Pero te das cuenta que al final del día, incluso si el rock no es algo que suelen escuchar acá. O que como artista cantarlo no es algo que sueles escuchar para ellos como público. Siempre conectan. Y eso es súper chévere. Porque me he dado cuenta que estamos en presentaciones donde hay gente que, no sé, espera cantar una canción, no sé, La Gata o la Lluvia. O, no sé, una que siempre suena Ya te Olvide. Y de repente estoy llegando yo con una canción de ACDC. O sea, todo lo contrario. Y realmente la gente se nota como, no es esto lo que escuchamos acá, no es lo que vemos. Pero es como chévere verlo, ¿sabes? Porque no te lo esperas. Entonces, además de eso, es como que el peso de la banda, el cómo estamos vestidos, cómo nos vemos. O sea, toda la pinta de rockstar total. Y de verdad la gente lo recibe genial. Y a mí me encanta. O sea, cuando puedo hacer un show con toda mi esencia en sí. Porque eso es lo que se transmite al final del día. Cuando estás cantando lo que te gusta, la gente se lo va a gozar un montón. Porque está esa energía. Y de verdad, puedo decir que el público acá, cada vez que llevo este repertorio, la gente... No me puedo quejar, no me puedo quejar, de verdad. Es lo máximo. Inesperado. Yo te contradeciría. De hecho, yo conozco full gente rockera, ¿viste? Y he estado en pocos sitios así donde pone rock y veo que sí, si hay un movimiento aquí. Y de hecho, yo trabajo con un chamo que es Shoutout por Freddy. Que él es así full rockero y todos sus grupos son rockeros. Y a pesar de que yo pienso igual, pues que el rock de pana ya a lo mejor no ha muerto, pero sí ha decaído. Ha decaído full. Es que es como todo. Demasiadísimo. Pero yo está volviendo. Sí, pero y si hay gente aquí en San Felipe y Aracuy que sí lo aprecia mucho. Y sabes que también te quería comentar que eso es lo de las versiones de Argentina. Para que no te sientas tan en pena, yo, por ejemplo, Viajo Sin Verde, yo no sé, también si estás con esa canción. Esa canción le sacaron un rock, una versión de rock que él subía sus historias y él nunca la sacó y eso es para mí un dolor demasiado grande porque esa versión en rock era... Pero que es como trap. Era un trap porque lo sacó el mismo artista rock. Así tiene más sentido porque el rap siempre ha estado como muy... Es muy combinable con el rock. Bueno, el new metal nace de eso. El Linkin Park. Sí. O sea, todo el movimiento del new metal nace de combinar el hip hop con... Y de los argentinos, yo me vacilo mucho. Unos chamos que andan en escumbia, ¿sabes? Pero ponen reggaetón en TikTok. Lo he visto. Lo he visto. Como en la calle. Que hay uno que siempre está tomando que es un Fernet. Sí, sí, sí. Un mate. Un mate. Sí, yo me lo vacilo demasiado. Y es algo que también conecto con Ale porque refresca el oído. O sea, cuando tú no te esperas escuchar ese sonido y... Claro, si se ejecuta bien porque otra cosa llega a hacer algo y está muy mal hecho, obviamente. Sí. Pero cuando está bien ejecutado, refresca el oído y como que me gusta. Yo creo... Bueno, no creo. Es un pensamiento real. La gente incluso es más crítica cuando estás tocando rock o estás haciendo un rock que es una canción que obviamente ha marcado generaciones, que has escuchado no sé cuántas versiones y esperas que sea perfecto porque es como que estás cantando un clásico, o sea, un himno y la vas a venir, ¿sabes? A tocar la mala. Es como que, oye, qué ofensa. Entonces, no es solo como que la vamos a tocar y ya porque nos gusta, sino que es como esa autoexigencia con lo que estamos haciendo. Claro. Porque no se hace que te escucha. No puedes llegar a cantar Malweyar de Champion frente a una poca gente. No, imagínate. O sea, es que sucede mucho con eso porque siempre, y en todos los géneros musicales, hay un grupito de intensos. Y ahorita los puristas, pues los puristas son siempre intensos. Y caí, ahorita, puf, me llegó así cuando en unos premios, no recuerdo cuáles, este, Raúl Alejandro cantó una canción de Laura Pausini. Y todo el mundo destruyéndolo así porque esperaban que lo hiciera perfecto. Y Laura Pausini le dijo a Raúl, o sea, imagínate, yo quiero cantarlo contigo. Le dio la buena, sí. Yo quiero cantarlo contigo porque tu versión estuvo buena. Pero claro, los puristas se ponen como que no, que eso no tiene que ser así, pero es que al final son reinterpretaciones y es arte. O sea, tú... Exacto. Y ya, yo creo yo que aún más, siendo artista de ese calibre, artista tan grande como Raúl Alejandro, obviamente no te vas a matar una tarima, sabes que lo vas a hacer mal. Es que hay mucho estigma como muchas vainas. Porque, por ejemplo, yo me doy cuenta que aquí, no sé, lo repito, pues tú puedes como que ver que hay rockeros porque no digo que no existan, sino que la gran mayoría, el gran peso del público acá no consume eso. O por lo menos aquí llega... Bueno, me dijiste que era de Mago de Oz, ¿no? Cabrones, cabrones. Bueno, esa misma mierda. Aquí no es como que una banda de rock te vaya en un concierto, pero ponte que viene, no sé, un artista de reggaetón del momento y te vaya en el concierto. ¿Entiendes? Es el común denominador. Yo no estoy diciendo que no existan, sino que es como que siempre hay una vaina con eso. Y hay un prejuicio. Siempre hay un prejuicio con el rock y con esta música así que... Diferente, pues. Sí. Y algo que me llama mucho la atención es que yo estaba, cuando estaba pensando en este episodio para como no caer en lo mismo del otro, aunque hay muchas cosas bien interesantes que me gustaría volver a tocar, ¿cómo uno se da cuenta que sabe cantar? O sea, ¿cómo tú dices voy a cantar? Y me pongo yo mismo de ejemplo porque yo de niño estuve en el coro allá en la Blanca Estrella de Mascoli y estuve un tiempo y yo cantaba de broma y tal, qué sé yo, pero yo sabía que yo y yo, pero esto no es lo mío. ¿Cómo tú dices, coño, esto es lo mío y voy a incluirme en una banda o a hacer mi proyecto porque esto es lo mío? Ok. Yo creo que es muy relativo. O sea, creo que depende de cada quien. No es como que considero que canto y lo voy a hacer. Yo siento que cada uno vive su proceso. Y yo viví el mío y fue... Es una pregunta realmente que todos me hacen porque trabajo y vivo de esto, pero nunca he tenido una clase de canto. O sea, nunca he profundizado en todo este mundo como tal. De hecho, empecé a aprender un montón en el momento en el que entré en la banda y empecé a rodearme de personas dentro del mismo medio que obviamente tienen una preparación enorme y de años. Entonces, yo siento que es bastante relativo porque si naciste para la música y consideras que eres bueno en la música es porque de alguna manera tienes un oído que como músico te va a llevar a saber y a identificar si lo que estás cantando está bien o no. Entonces, de hecho me han hecho esta pregunta como que, oye, ¿cómo yo sé que canto? Y yo siempre lo que recomiendo es, tipo, si es lo que te llama la atención, rodéate de músicos. Rodéate de gente que sabe. Y ahí es donde vas a descubrir y vas a saber si es para ti. Y si no es para ti o sientes que no es para ti, al final del día todo es algo intencional. Todo es un proceso de aprendizaje también y tú te educas. Si sientes que no eres el mejor en este momento pero que quieres cantar y tienes la intención de cantar, lo estudias y vas a ver que en ese proceso vas a mejorar. Entonces, realmente todo lo veo como más una intencionalidad con lo que quieres hacer. Por eso siento que no es como que, bueno, me he escuchado bien, siento que voy a dedicarme directamente para esto. Yo creo que todo es un proceso en el que tienes que ponerle todas las ganas. Sí, yo conozco gente que sabe cantar muy bien. Nunca he ido a clase ni nada, pero sabe cantar muy bien y no... O sea, ese es un patrón, yo creo que la gente, no sé si decirle la misticidad del don. Pero la gente que tiene un don, no tiene ese patrón porque casualmente en los episodios que hemos grabado antes, por ejemplo, Paola que pinta, o sea, pinta, hace murales y no sabe dibujar, nunca hay, nunca, no sabe de eso. Ámbar Franco que también hace su, el arte a través de la ropa no sabía coser antes de ella decir yo voy a hacer esto. Ah, bueno, soy un buen ejemplo. Exactamente. Y bueno, hasta nosotros mismos, o sea, nosotros no, bueno, tú estabas como más encaminado a este camino del arte, pero yo estudié ingeniería y no sabía que me había gustado mucho hacer este tipo de cosas. Sí, exacto, exacto. Es que, es que todo depende ya de lo que está diciéndole, que es una intención de lo que tú quieres hacer, ya, así tú veas que tú no tienes como mucha vida en eso, si tú vas a buscar aprender eso, lo terminas haciendo. Total, sí. Igual que Pavo, Pavo vio que había un mercado y lo tomó y lo aprovechó. Sí. Y ya, o sea, no es como que... Aunque también considero y soy fiel creyente de que las personas nacen con un propósito. Sí, claro. Y que tienes, sabes, un objetivo de vida que quizá en este momento no lo conoces, no sabes, ni tienes la menoridad, pero en algún punto, o sea, vas a encaminarte en eso. Incluso si no es intencional, pero todos tenemos un propósito. Y es como que, o sea, yo en mi familia soy el... la única que se dedica a la música. Ninguno es cantante, ninguno es músico, absolutamente nadie. Y de hecho, mi familia está más a dedicar al deporte. Ellos intentaron como que, haz esto, ve al deporte, todo esto, y nunca fue mi pasión. Siempre fue todo lo... yo soy la hippie en mi casa. Ajá. Entonces, es como... La bohemia. Total, sí. Ese es mi concepto de vida. Sí, sí. Pero es como que me di cuenta que no me gustaba absolutamente nada el deporte y me fui como que rodeando de músicos. De hecho, empecé en la música, fue cantando en una iglesia. Porque, además de eso, vengo una familia súper religiosa cristiana. Entonces, es como que empecé ahí, me rodeé de músicos, ahí fue donde descubrí ese talento. Y fue como que, ok, ya a partir de ahí, lo empecé a incursionar yo sola. ¿Y cómo... si tú no fueses cantante, ponte que naces de nuevo, no puedes escoger nada relacionado con la música, ¿qué escogerías para dedicarte? Tienes que escoger algo para dedicarte, no puedes escoger música. Ok. Oye, está complicado. Está complicado, pero no puedes... Va respondiendo tú, va respondiendo tú. No te puedes dedicar a lo que te dedicas ahorita, te tienes que escoger una nueva profesión. ¿A qué te dedicarías? No sé, la cosa que por ejemplo en mi vida ha sido mucho de... Me quería ir por este lado y no pude, así que te tengo la respuesta. Porque yo quería estudiar, yo quería ser guionalista y no... Y, o sea, yo vi la crisis en Venezuela y dije, ah, voy a estudiar ingeniería. Y ahora que ya estoy en ingeniería, digo, no, ojalá hubiese empezado a hacer videos. De hecho, de hecho, de hecho, de hecho, de comunicación. Exacto. Ah, yo creo que no tiene nada que ver. No, no, no. Yo hubiese escogido 100% esa estrella de rock. Ok. O sea, era un Axl Rose, una así gigantesca, así, maldita. Un Nicky Six. Vivía así drogado todo el día y rockeando por ahí. Es que encima tienes cara como de artista. De periquero. Sí. Sí. Yo te he visto la artista. No, increíble. Bueno, los rockeros son periqueros. Sí, o sea, es que en el caso de Ale, que también es modelo, quería que recuperáramos en este caso sin pasar pena como la otra vez. Por ejemplo, que también del modelaje, o sea, también, o sea, es que me llama mucho la atención de que a tu corta época, o sea, este es el segundo episodio que grabamos con Ale y ahorita fue que nos enteramos de su edad. Ya tienes como un abanico de que si no es por aquí, es por allá. Si en dado caso esto aquí no me funcionara, yo tengo semillas de otro lado. Pero que con el modelaje también has tenido experiencias chimbas como imagen de una marca no la vamos a mencionar, pero me gustaría que, como recordáramos eso, no sé si lo puedes resumir ese cuento, porque me parece que también es interesante porque desde nuestra perspectiva nosotros estábamos como que, eh, palabra, que genial, y tú como que no. No fue así. Sí, lo que pasa es que yo siento que, aunque fue una anécdota de la cual no voy a profundizar mucho, este, yo creo que en sí acá, o sea, localmente, el hecho de que tú trabajas como modelo en diferentes marcas no es algo que se valora demasiado. Porque incluso lo toman como la música, o sea, ok, te paras, cantas, te ganas la vida fácil, de alguna manera, pues, como lo ven algunas personas. Exacto, fácil, algunos lo ven, algunos lo ven. Exacto, a eso quiero llegar, hay un proceso detrás de eso. Exacto. No es como que te paras, cantas y te van a pagar todo el presupuesto que tú cobras, no es así, hay un proceso, un proceso súper agotador también. O sea, la gente no lo sabe, o sea, si eso fuera así de fácil todo el mundo fuese millonario. Por eso, considero que es algo más local, o sea, es algo acá, porque te aseguro que tú vas a una ciudad grande acá, como lo es Caracas, en Venezuela, y es un poco más, o sea, muchísimo más valorado que acá. Yo creo que no, yo creo que más bien, o sea, claro, también depende, si tienes un punto como que influye la cultura como tal de la gente, pero una visión errada que uno tiene es como que, por lo menos en las ciudades o en el primer mundo, la gente es más inteligente y no es así. Sí, porque todo es un poco como exacto. En Estados Unidos y España tienen una guerra, su gente tiene una guerra por ver cuál es la sociedad más bruta, marico. Como que es ilegal estudiar en Estados Unidos, marico, que he dicho tan bruto. Pero lo hablo más en el lado artístico y de que puedes considerar que hay muchas personas dentro del medio que no lo toman como un hobby, sino como algo ya más profesional. Y hay una, yo considero que como una formación más seria, ¿sabes? Sí, como que, bueno, también influye el movimiento que hay allá, evidentemente hay bares donde va gente a cantar y todo, o sea, hay como más comercio, entonces la gente tiene como más conciencia, más presente, que eso es un trabajo y que por eso se cobra y tal. Comparándolo con San Felipe, con Jeraco y en sí, obviamente yo considero que hay un sinfín de posibilidades, incluso más amplias que estas, pero no hago de menos el hecho de que en este momento, o sea, hablando ya desde lo más puntual, lo más actual, Jeraco y ha tenido un avance muy grande en lo que es el lado artístico. Pero es como que de repente estás viendo un renacer y hay un montón de artistas que de verdad están como que súper centrados en lo suyo y de que si no es en otro lugar es aquí y eso me parece increíble porque no solo te estás abriendo puertas tú como artista, sino como le estás abriendo puertas y posibilidades a artistas que vienen detrás de ti y que te pueden tomar incluso de ejemplo lo que tú estás haciendo. Entonces es como que sí. Regresando a la pregunta, como te dije, yo siento que es algo más local el hecho de que una marca no valore cómo es tu trabajo sin considerar todo el proceso que hay detrás de eso. Y a través de ese tipo de experiencias que he vivido, que no han sido muchas, pero han sido como que las contadas, pues obviamente me han hecho entender que dentro de este medio tienes que tener muchos, poner muchos límites con tu trabajo. No para ti, sino para las personas. O sea, si tú no respetas que casualidad sea algo que estaba hablando con Stroke ayer, porque justamente estábamos tocando este tema, si tú no le das respeto a tu trabajo, nadie te lo va a dar. Entonces es como que, yo creo que es lo esencial. Y poner esas limitantes con las personas. Mira, este es mi trabajo, cobro esto por mi trabajo. Si tú no vas a cumplir esos requisitos que yo necesito, porque es mi trabajo y soy yo quien pone todos estos factores en la mesa, entonces si tú no lo vas a respetar, no lo vas a respetar. Sí, y lastimosamente, eso siempre, bueno, en la mayoría de los casos, esa mentalidad nace después de varias malas experiencias. Lastimosamente, deberías ser así, deberías como que tú de una vez tener ya tu conciencia de lo que vale tu trabajo, de lo que eres tú, pero a veces por miedo a perder oportunidades como, coño, es que sí, me pongo rebotón, aquí no me van a llamar más, no sé qué, yo estoy empezando, no me pueden poner, pero, y creo que también es un proceso hasta medio necesario, porque sí ocurre. Si tú te pones medio, medio pichacoso y como que, es que, y ni siquiera es ponerse pichacoso, es, simplemente si tú, si tú te vas a respetar, en muchos lados, como estás empezando y no eres nadie, entre comillas, te van a ver mal, y es una realidad, es algo de lo que uno no puede escapar tristemente. En muchos lados te ven mal, te ven como que, no, este dicho está empezando y ya se la tira de que no se quede. Sí, ya se cree, ya se está viendo la película. Eso sucede, eso sucede, eso sucede y está mal, obviamente, pero lastimosamente, bueno, hay que pasar, hay que pasar por esas situaciones, para acomodarte tu puesto, porque cuando a uno lo joden varias veces, ya uno se da cuenta, yo no quiero que me jodan más, ya estoy cansado y te empiezas a, ahí te empiezas a dar tu puesto. Sí, realmente esa fue como mi primera y última experiencia, así, porque fue como que estoy trabajando con un local súper conocido acá, y es como realmente el más conocido. Sí, con... Sí. Y, nada, es como que, sabes, realmente esperas una cosa, tienes expectativas de lo que vas a hacer, y aprendí con eso el no tener expectativas muy altas en el trabajo en cuanto a esto puede ser diferente, sino como que ser realista, voy a esto, voy a hacer esto, lo que tengo a la mano, lo que ellos tienen a la mano, nos ajustamos, nos respetamos mutuamente el trabajo del otro, y está bien así. A raíz de eso, cuando viví eso, fue como que definitivamente no vuelvo a trabajar con estas personas, pero sé que al trabajar con otras personas va a significar algo diferente para mí. Entonces, es cuando entras en la seriedad del asunto, de cómo quieres verlo y cómo quieres trabajarlo. Sí, tampoco te puedes cerrar, porque hay gente que se cierra como que... Sí, no, esta mala experiencia me trauma, pues, y no quiero más... Y no, nada más en lo laboral, en lo personal también, en todo, como que no, estas personas no me jodieron, entonces ya no puedo hacer lo mismo, porque todos me van a joder. Eso no es así, eso en realidad no sucede. ¿Sabes qué? Quiero recuperar también del primer episodio. Quiero recuperarte. Que algo que me impresionó mucho, me le voy a abrir un hueco a la computadora. Mañana, papá, ¿qué pasó? La guara. Este, que en el primer episodio hablábamos, sé que, bueno, sé que este año has tenido situaciones personales que, bueno, han sido fuertes, pero el año pasado nos comentabas que tenías una racha de todos los fines de semana cantando, que eso me parecía increíble, pero no sé si ya, si todavía continúa, pero quiero recuperarlo, porque tú tienes un año de carrera, ¿cierto? Quiero recordar, y para una persona iniciando, porque estás apenas empezando, que todos los fines de semana, que toda tu agenda esté llena todo un año, eso es, no, no, no sé, a mí me parece un hito, o sea, eso me parece increíble. Sí, sí, sí. Yo lo considero una bendición, o sea, fue una bendición. Nunca me lo esperé, porque la música el año pasado, que fue cuando inicié la música, me tomó desprevenido. Fue como que hicimos contactos, hicimos toda la cuestión de la banda, y de repente fue como que presentación, presentación. Claro, fue un proceso complicado para mí, porque pasé de ser una persona con pánico escénico a tener que verme en estas situaciones de presión, como que tengo que hacerlo, ¿sabes? Porque al final del día, si no lo trabajo, no voy a dedicarme a lo que quiero, porque es mi pasión. Y fue de que todo el año completamente dedicado a la música, viví completamente, vivo completamente de la música, y de verdad es como que siento que fue en el momento perfecto, o sea, todo se dio tal cual tenía que ser, porque gracias a eso aprendí cómo se llevaban las cosas, cómo son las preparaciones, todo lo que es el monitoreo, los shows, o sea, absolutamente todo entró a esto, y jamás pensé que iba a ser un proceso en el que iba a pasar primero por esas etapas, y luego llegar al momento de por fin escribir mi música y trabajar en ello. Porque realmente esperas que sea al revés, que sea a la inversa. O sea, primero trabajas en tu música y luego empiezas a trabajar en los shows, y a mí me pasó todo lo contrario. Entonces fue como que sí un proceso en el que me empujé muchísimo, pero del que de verdad no me arrepiento de absolutamente nada, y en este momento realmente sigo trabajando en la música, pero decidí como trabajarlo más, de una manera más interna. Como que, ok, ya interpreté, ahora quiero como mostrar mi esencia, mostrar quién soy yo realmente, cómo quiero hacer mi música, cómo quiero escucharme, qué sonido quiero tener para las personas. Y es como que sí, estoy ahora, ya pasé esa etapa, ahora estoy en otra, y eso es muy chévere. Y es para mí que te acuerdas, porque por lo menos, bueno, con Stroke el tema, el tema a tiempo, eso me imagino que, claro, dentro del concepto del álbum, él te dijo como que, mira, vas a hacerlo así, no sé qué, el tema es así y tal, supongo que, o tú te involucraste mucho más ahí en el proceso creativo, o él ya tenía todo bautado. La verdad es que tiempo fue complicado. Fue complicado porque no conectaba con Estraganti. ¡Mierda, hermano! Te echaron al agua. La verdad es que fue todo lo contrario. A ver, no es, es un género que escucho, toda la música experimental. De hecho, considero en este punto que la persona con la que más conecta en cuanto a la parte musical es con Stroke. O sea, es como que... Gran error, gran error. Estoy siguiendo el ego aquí. No, es como le cuesta a él. Pero realmente fue un proceso, un proceso bastante fácil, porque nos dimos cuenta a través de eso que la música que él escucha es la que yo escucho, muy aparte del rock y aparte de lo que canto. Y ha sido, fue un proceso bastante dinámico porque era como que cada vez que escribíamos era tipo, ok, esto está chévere, podemos meterle otra cosa y podemos hacer... Y era como que cada vez íbamos implementando más cosas y era la conexión súper chévere. Incluso Patricia fue parte de ese proceso porque era la primera vez que hacía un tema así y yo estaba como que un poquito asustada porque no sabía cómo empezar. Pero estuve como con las personas correctas para eso y de verdad, tiempo, escúchanlo. Sí, sí, primero, antes de escuchar tiempo, vayan al episodio de Patricia que también está súper increíble. Se suscriben. Se suscriban al canal. No he dicho que se suscriban. Suscríbanse al canal porque no tenemos plata. Suscríbanse al canal. Y ya, no tenemos plata. Esa es razón suficiente. El mismo comentario. ¿Sabes qué? Algo que quiero comentar y antes que me funen, esto lo hablamos en otro episodio y ya tenemos más confianza con Ale, entonces, o sea, el otro lo pregunté con pena y ahorita lo pregunto con fuerza porque me parece... Sí, ¿verdad? Sí. Cuando él dice así, está como peligroso. No, no, no. Me parece como... No me parece que yo soy el que digita. Me parece que porque el clip, pues... No, me parece que es un tema bien importante que tocar y sobre todo aquí y ahora que recientemente salió el documental este de Quiet On Set. ¿Has visto? Ajá, sí. Claudio, que tú crees que el privilegio... O sea, si existe aquí en San Felipe o tú lo has visto o experimentado el privilegio de ser bonita, si algo existe. Claro, más... El pretty privilege. El pretty privilege. El pretty privilege. Pretty privilege. Pretty privilege. Me da risa porque si hiciste esa pregunta... Sí, ¿verdad? Fue súper penosa. Y lo corregimos igual esa idea también. Increíble. A ver, es que siento que todo el tema de la belleza es muy relativo también. O sea, es como que el decir, ok, cantas, pero eres juanita y tienes más privilegios, realmente es algo muy relativo. No es como que vas a llegar a un lugar y tipo, ay, yo soy bellísima y ya, voy a hacer lo que quiero aquí o se me va a dar todo tal cual quiero. Bueno, yo soy así, yo sí hago así. Ok. Al final la gente, porque tienes que ser real, la gente siempre va a aprovecharse de eso. Totalmente, claro que sí. O sea, si considero que soy bonita y considero que esto me va a dar una ventaja en lo que estoy haciendo como cantante, por supuesto, como imagen me va a ayudar un montón. Y al final del día hay un montón de estereotipos. Claro. Entonces, es como que el sentirte, además, sentirte cómodo con ese estereotipo, sentirte cómodo con quién eres y cómo te ves. Entonces, también sabes que tienes un público que está por ti y por esa razón. Claro. Entonces, es como que yo considero que sí, que si hay un montón de gente que incluso puedes escuchar que no tienen un talento, que tú puedes decir, oye, qué chévere cantas. Pero son bonitas, son lindos. Y tú eres como que listo, tienes un público ahí fijo, total. Sí, sí. O sea, evidentemente, el Pretty Privilege existe. Y más allá de que la gente se aproveche de eso, como que, bueno, esta persona no canta muy bien, pero yo sé que a mi local le va a venir bien que esa persona cante aquí. Porque tiene público por su belleza física y ya. Más allá de eso, tú como artista, tienes que aprovecharlo a Juro. Sí, realmente. A Juro, tienes que hacer uso de eso. Yo, este, considero que es una inversión constante. O sea, yo realmente, aunque lo del modelaje para mí no empezó siendo algo serio, fue más un hobby. O sea, me gusta la fotografía, me siento cómoda y todo eso. Pero sé que es otro portal, ¿sabes? A otros caminos que quiero tomar. Entonces, el hecho de tener ambos, como esas dos facetas de, ok, me dedico a esto, pero también a esto, te va a llevar a, ¿sabes? Tener ese público ahí. Porque al final del día estás también trabajando en algo que tiene que ver con la belleza. Entonces, sí o sí lo vas a tener. Pero realmente, ya en la parte personal, yo siento que sí, sí hay privilegios, pero está en ti como profesional. Y con la ética que tienes como profesional, el ver cómo lo usas para tu trabajo. Y yo realmente considero muy profundamente que soy una persona muy estricta en cuanto a profesionalismo, ética. Me gusta trabajar con gente sumamente profesional. Y esto no lo aprendí sino hasta que empecé a involucrarme con personas así. O sea, es como, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, si estás con personas profesionales, obviamente tú vas a tener esa mentalidad. Y es como que, ok, yo, si vamos a hacer un contrato de X cosa, yo estoy aquí porque quiero que sea totalmente justo. Porque al final del día, si tú estás haciendo algo a través de ese privilegio, créeme que no están valorando tu talento y no están valorando todo el proceso que hay detrás de eso, sino que están incluso yendo a una segunda intención contigo. Entonces, realmente no estás haciendo nada con tu trabajo. Entonces, yo considero que tienes que ser bastante profesional y es no aprovecharte de eso, sino hacerlo por ti, porque es tu marca y porque al final del día tienes que tener una buena imagen para que el público pueda no solo escuchar tu música, sino que pueda sentirse a gusto contigo. Y yo siento que es súper esencial, o sea, es fundamental. Es que es fundamental. A mí se me vienen muchos ejemplos cuando hablamos de eso. A mí se me viene, el primerito que se me viene es Dua Lipa. Hay mucha gente que dice que, bueno, lo he visto en Twitter, pues tú sabes que Twitter es un vórtice de pura mierda. Sí, amo Twitter. Pero es como que el famosito videíto, ese mortal de ella que sale agarrándose del micrófono y baila toda sensual. ¿No lo has visto? Que sale como con una ropita... Bueno, obvio lo has visto. O sea, no te llega a la mente ahorita, pero lo has visto. Yo sé que lo has visto porque fue súper viral cuando pasó. Y vi mucho en Twitter que... Como que a qué hora se sube Dua Lipa, mostré el orto en el escenario. Pero me imagino que... O sea, sí, habrá mucha... Maneskin, también la bajista de Maneskin. Increíble, me encanta. Mucha gente irá porque, coño, esta edad me pareció bonita. La vi en Pinterest, X, cualquier vaina. Y resulta que descubren después que tiene una banda. Y empiezan a escuchar la banda porque encima es buena y tal. La caraja es bonita, no sé qué. Y muchos así... Bibi Trix. A mí Bibi Trix me parece una caraja bellísima. Y que sí, no me gusta su música. O sea, no me gusta su música. Yo no voy a decir nada en contra de su talento porque no me compete a mí eso. Pero no me gusta, pero sí considero que es una caraja bellísima. Y que eso le dará público también. Y ella tendrá que aprovechar eso. O sea, todo el mundo tiene que aprovechar cualquier cosa que pueda ayudarlo a vender más. Porque es tu imagen también lo que está ahí, por tu marca. De hecho, eso era muy común antes como que... En este momento no me acuerdo los nombres de las personas que... Pero era como un dueto que cantaba una canción en los 90, no sé qué. Eran burda de famosos y ellos no cantaban. Hacían playback porque los que cantaban realmente bien eran unos bichos ahí medio feos. Y los que salían al escenario eran otros. Marico, en muchos casos sí. Lo he visto mucho. ¿Sabes qué? Quiero... Tanto polémico. Quiero ampliar el tema este, lo del privilegio. Pero, porque en ese ejemplo que tú diste de Manesky, obviamente ves que es bonita y bajas su música. Y en su música obviamente tienes una plataforma muy grande. Pero en este caso, o sea, no en ti específicamente. Pero cuando eres así de intérprete, pues, y en estos pueblos o estas plazas que son pequeñas. O sea, prácticamente tú canta y tú estás al alcance de cualquier persona. Bueno, pues, siento que es bien, también trae sus cosas chimbas. Sus riesgos. Sus riesgos porque, ah, si te buscan por ser bonita, sí. Por ejemplo, los Ruby nos contaba, vayan a ver ese episodio que está bien bueno también. Ah, sí. Que si ella cantando un borracho se ponía loco, así. Sí, sí, sí. Siento que cuando tú estás cerca del artista y si te buscas, ah, porque eres linda, hay mucho más riesgo. Y tanto como de un loco borracho, o no necesariamente que te quita borracho porque loco siempre hay mucho. Como de un promotor, un productor, como que sea que te contraté aquí, pero... Sí, realmente sí he vivido experiencias así. De hecho, esa que dijiste de lo borracho, me pasó. Sí. Sí, y fue, no fue traumante, pero fue como, fue chimbo. Porque en el momento tú no sabes qué hacer, te paralizas. Y fue una experiencia donde yo estaba cantando y estaba súper chévere, disfrutándome la música y tal. Y de repente llega una persona súper ebria, un señor, y buscaba de tocarme y era de que literal me colocaba el celular en la cara como para grabarme. Pero al mismo tiempo me abrazaba y era súper incómodo porque no solamente controlarte tú como persona, porque en ese momento ya no eres artista. Sino que es como, sabes, eres una persona que está resguardando también por sí misma, pero tienes un público al frente de ti. Y tienes que ver cómo actuar en ese momento, porque no es sólo cómo te sientes, sino lo que el público piense en ese momento. Y fue una experiencia donde yo en ese momento, cuando lo estaba viviendo, obviamente, pues, desafortunadamente nadie hizo nada. Y fue como que, ok, ¿qué hago? Lo que hice fue seguir cantando, sonreír, como nos hicimos como una foto, como para disimular la situación. Y me alejé completamente y lo que hice fue darle la espalda e hice como que si esa persona no estaba ahí. Pero fue bastante incómodo porque no sabes qué te puede hacer. Entonces, además de eso, estabas en un lugar donde todo el mundo te está viendo. Incluso te arruina el show, lo que tienes preparado. Te puede quitar el ánimo de lo que estás haciendo próximo a eso. Entonces, es como que sí hay situaciones bastante chimbas. Y también incluso viví esto con una persona que era, en su momento lo consideraba, habíamos hecho pautas de manager, ¿sabes? O sea, eres mi manager, trabajo contigo. Y de un momento a otro, pues, entendí que esa persona, pues, había como que hecho muchas de las cosas en cuanto a eventos, actividades, cosas que teníamos planificadas y organizadas para todo lo que era la banda. E imagen mía como tal. Y de un momento a otro entendí que, pues, lo estaba haciendo por otras intenciones y no porque realmente estaba siendo profesional. Realmente siento que esa fue una de las situaciones que más me afectó, incluso podría decir a nivel emocional, porque cuando te vuelves cercana a una persona en este medio, porque le estás confiando, realmente cuando tienes a un manager, cuando empiezas a trabajar tan directamente con una persona, estás confiando todo tu proyecto en esa persona. Estás confiando incluso todo lo que es la parte financiera, porque hay dinero de por medio, todo lo que son regalías, ganancias, absolutamente todo lo estás confiando. Entonces, ya no es como que te veo como un apoyo, sino que también incluso entran partes legales dentro de todo ese proceso. Entonces, fue como que eras totalmente nueva en este mundo, todo mi proyecto estaba confiado en esa persona. Y cuando entendí eso y tuve que poner distancia, para mí, yo sentí realmente que mucha de mi carrera en ese momento se había paralizado. Y luego entendí como que, oye, no, o sea, tengo que seguir, es mi proyecto, no puedo depender de una persona o del conocimiento de otra persona. Empecé a investigar y aprender todo por mi propia cuenta y fue como que, ok, aprendes también a ser selectivo. Entonces, realmente sí te das cuenta de un montón de cosas y el mundo de la música es tan amplio, no solo en todo lo material, todo lo que tienes que aprender, sino a personas con las que te encuentras y con las que tienes que trabajar. Entonces, tienes que ser muy cuidadoso y ser demasiado selectivo con lo que estás haciendo y con quién lo estás haciendo. Sí, qué chingo que haya sido por una mala experiencia que, bueno, lo que acabo de decir, como que a veces es necesario pasar por una mala experiencia porque, como para que agarres conciencia de ciertas cosas. Porque sientes como que, más allá de que, ajá, el bicho es un imbécil, te sientes tú después como que te cosifican, ¿no? Sí, total. Entonces, más allá de que, coño, yo sentí que este momento me puedo estar aquí porque, de verdad, tengo talento y tal y estaba por otra vaina que, bueno, es que siempre uno se consigue. Así me sentía yo con Carlos antes. Ya fue el que me dejó de tocar en el baño y ya no, ya no me siento así. O sea, yo antes le tumbaba el jabón a Fabio. Sí, exacto. Ahora Fabio se le cae deliberadamente, pues. A veces. No se puede hacer. ¿Sabes qué? Ahorita que mencionabas eso, lo de, lo de la cosificación, pues. No, ahora, está de suelo el episodio. Pero, por ejemplo, ¿qué difícil es después? O sea, no sé. Pero, ¿qué difícil es luego subir cosas a redes sociales así? ¿No te ocurre? Así como que, ah, coño, me gustó esta foto, pero, ah, es que la gente me va a dejar... Total. Yo siento que mi fuerte definitivamente no son las redes. De hecho, soy una persona muy inactiva en redes. Y es como que siempre tengo todo el mundo encima, todo el equipo. He pasado esto, trabajan esto, haces esto, haces esto y haces esto. Y yo es como que definitivamente preferiría tener una persona que maneje mis redes a hacerlo yo. Y, de hecho, al inicio, cuando estaba siendo bastante activa con mis redes, era porque alguien estaba manejando mis redes, no yo. Y ahora es como que, Dios, o sea, es... Al final del día, ser artista también implica tener como consolidar a ese público. O sea, que la gente esté ahí pendiente de ti y que puedan ver esa parte natural de ti a través de las redes. Porque realmente creo que es ahí donde tú consolidas ese público. Que ya no sea algo como que, ok, subiste una sesión, un video de súper buena calidad. Pero la gente también quiere ver un video en tu casa. Lo orgánico. Exacto, lo orgánico. Un video en tu casa, en pijama, con tu guitarra, cantando una canción que le gusta a la gente. Y ya está. No necesitas más. Eso a veces incluso funciona más que tener tus videos en YouTube y toda tu vaina producida y no sé qué. Te funciona más lo orgánico. Lo orgánico, lo que tú grabas ahí en tu cuarto y la gente conecta es con eso. Yo he visto muchos videos en... Bueno, es que en TikTok también el algoritmo es como que prioriza unas vainas. Pero sí he visto muchos cantantes de TikTok que... Bueno, hace poquito me pasó con un carajo que se llama DVD. Que el loco... Así se llama, ¿verdad? Ok, ok. El bicho llevaba rato, rato, rato sacando como TikToks de que vas a estrenar un tema. O sea, el tema ni siquiera había salido. Y el loco empezó, no, marico, voy a hacer este tema, un colombiano. Empezó, voy a hacer este tema y ponía como un fragmento del tema. Y dije, verga, esto está demasiado interesante. Y el tema no había salido. Y yo me mantuve ahí. Y veía muchos comentarios de gente que sí, sácala ya, sácala ya, no sé qué. Y dije, verga, a veces de pana funciona más esto que pagar un coñazal de plata en publicidad. Y pagar un coñazal de plata en producción. Y en hacerte un video bien de pinga. Porque al final del loco lo que hizo fue su canción en su casa. Y la subió así caserita a YouTube. Y está muy de pinga el artista. Está demasiado de pinga. De hecho, yo siento que en este punto lucho con el hecho de ser tan perfeccionista con mi trabajo. Porque algo que me pasa demasiado es que si no estoy haciendo algo con una buena cámara, sabe, frente a mí. Y es como que, ok, cuento con esas cosas materiales que son importantes. Todos esos equipos. Pero también tienes que ser un poco natural. Y yo siento que eso realmente creo que, como te dije, conecta más con la gente porque te están viendo a ti. Y no están viendo todo un equipo de producción detrás de eso. Sino que realmente están valorando tu talento. Porque incluso si estás grabando con un celular, con una cámara que es de baja calidad, igual la gente te está escuchando. Y es ahí donde te das cuenta que la gente realmente está valorando tu talento y no lo que hay detrás de eso en cuanto a producción. Entonces, siento que he luchado bastante con eso. Incluso una de mis metas en este momento es ser constante sin quitar eso que me gusta de buena calidad y siendo profesional, porque al final del día es importante. Pero ser más espontánea a la hora de, yo creo que esa es la palabra, para el ser espontáneo y mostrar eso que tienes en el momento y que a la gente le guste o no, al final siempre va a haber alguien que conecte con eso. Y eso es súper importante. Sí, sí. Bueno, tú, 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 tus redes, no sé si es por eso que comentas que alguien te las llevaba, pero todo se ve increíble. Hay como un estándar muy alto de producción. Sí, sí, todos los videos están súper bien grabados, súper bien producidos, no sé qué. Todo está muy bien curado, muy bien cuidado. Eso, yo no diría que, porque yo también soy así. Yo tengo como un estándar a la hora de subir cosas, pero yo siento que eso no está mal. O sea, claro, ahorita hay como un corre-corre siempre, porque hay tanta oferta, hay tanta vaina, que todo el mundo está compitiendo por la atención de la gente. Entonces hay como que todo el tiempo uno buscando y buscando y buscando hacer videos. Como que muy... Bueno, a nosotros ahorita nos está funcionando más eso. En el Instagram y en... Bueno, en TikTok no, porque... Fuck you, TikTok no sirve para una mierda. Nos va a negros de toda mierda. Pero nos está funcionando más hacer sketches. Antes hacíamos puro clips y vainas. Me encanta. Y ahorita estamos haciendo más sketches y mejor producidos, no sé qué y tal. Y creo que eso nos está funcionando mejor. Entonces creo que ya va a llegar un punto que el mismo algoritmo de las redes sociales va a empezar a priorizar la calidad en vez de la cantidad, en lugar de la cantidad. Porque antes se estaba priorizando era eso, la cantidad. Tenías que ser muy constante, subí TikTok todos los días, así sea tú. Mientras más piedrero el TikTok era, más viral llegaba. Y ahorita se está perdiendo un poquito eso. Yo he visto más contenido, mejor producido. Yo creo que está volviendo, ya está... Más que está volviendo es que está muriendo, porque nunca se fue. Está evolucionando. Está muriendo el faz, así... El faz content, así... Exacto. Ya veo que está disminuyendo muchísimo. Pero ahora importa mucho cómo lo cuentas, cómo conectas con la gente, si tienes algo, no pasó rápido y lo vuelve a ver, no. Ya no... Y en algún momento va a volver a aburrir y va a volver el contenido rápido y así, todo así. Sabes que siento yo que sí, o a lo mejor es una presión personal, es en la música. Yo creo que ya quedó, ya una canción rápida, o sea, una canción, digo rápida, no, una canción larga, pues. De nueve minutos, así por ejemplo, Star Way to Heaven, que va, creo que es de diez minutos, ¿no? Yo creo que eso ya no... Bueno, Dream Theater, que todas las canciones son como de veinte minutos. Ya no, no, y lo pongo... Y me pongo en contexto, porque ayer, ayer que me estaba acordando, pero por cierto, me... Epa, punto en. Así calado. Este, pusieron Vivi a Switch Remix, de Anuel y esa gente, que a lo mejor, ah, es un tema con muchos nombres y tal, la canción dura nueve minutos. Y, o sea, yo estaba como que, por favor, cámbiala. Sí, en algún punto te aburres. Exacto, ya, cámbiala, cámbiala. Pero yo creo que depende del género también. Porque, o sea, no lo sé, es como escuchar un tema, no sé, súper extenso, pero tiene cosas nuevas, van cambiando cosas. Y la del tema como que va cambiando su intención, mientras lo vas escuchando, y es muy distinto. Yo siento que cuando, ya hablando en términos generales, el hacer un tema corto y sentir que está pegando más, de alguna manera, yo siento que realmente lo estás haciendo como un producto. O sea, lo estás llevando al mercado. Todo, entonces, me parece bien. Yo siento que es una buena estrategia, pero personalmente no la comparto. Porque yo siento que sí serían más de temas largos, muy extensos. Incluso ahora estoy trabajando en un tema que dura alrededor de cinco minutos y treinta. Y es como que estoy siempre intentando implementarle cosas, sabes, chévere, que la gente pueda escuchar, pero es totalmente diferente. Y yo siento que en cuanto a hacer un producto, personalmente es lo último que yo haría como artista. Porque siento que el ser artista es mostrar como tu esencia. O sea, quieres transmitir, no sé, un sentimiento muy acertado en una canción, pues habla de eso completamente, porque te sale hablarlo. Y no lo estás haciendo como un producto de que lo voy a hacer en una canción de dos minutos, porque la gente no le va a aburrir. Yo creo que más cuando lo haces, que sale totalmente dentro de ti esa canción o ese tema, o sea lo que sea, realmente es lo que va a conectar con la gente cuando muestras esa intención. Y yo creo que al final del día, creo que saliendo un poco del tema, va mucho de la mano y el concepto de cómo eres como artista en cuanto a lo que haces. Yo como artista siento que la palabra es que el hecho de que sea intrínseco, o sea, que una cosa sea inherente a la otra, en cuestión de, me gusta esta canción que estoy haciendo, no importa si el público la escucha o no, pero estoy haciendo una canción larga que habla completamente de cómo me siento. O habla completamente de X situación que se va a tomar en términos generales, pero que va a conectar con la gente, y ahí es donde la gente va, ¿sabes? O sea, la escucho porque, chévere, lo estás haciendo bien. Siento que tú creas para los museos y no para los mercados. Es que al final, yo ahí difiero un poquito porque todas las canciones, o toda la música en general, quieras o no es un producto, porque lo estás subiendo en una plataforma, eso está en general, hay ingresos. Yo te entiendo que lo que tú quieres decir es como la intención que hay detrás. O sea, la intención de que simplemente venda y se comercialice, y cumpla con una fórmula para que esto simplemente venda y ya, ahí es donde sí estoy contigo porque tú sugieres que hay una complejidad en como el arte que tú estás creando. Entonces, hay como un valor agregado, un valor artístico, que en los productos, los que tú llamas productos, no existe. Y yo también estoy ahí, o sea, un pelo. Yo antes me dijeron así el reggaetón. Como que no odio el reggaetón, no sé qué, el reggaetón es una mierda y tal. Y yo ahora, o sea, obviamente ya no lo veo así porque siento que también es válido. O sea, hay que crear productos que es entretenido. Aunque incluso ahí difiero también porque yo siento que al final del día, el público que no sabe de música en cuanto a todo el proceso que hay de creación, pero que le gusta la melodía y que le gusta la letra, realmente no es como que van a pensar en ese proceso de creación de la canción. Entonces, es como que si es un reggaetón, un dembow, un trap, cualquier género, un, no sé, una balada, cualquiera. O sea, literal, en términos generales, la gente va a prestar atención a lo que están viendo y están escuchando en el momento. A menos que seas una persona muy crítica y que quieras profundizar en todo eso y es como que, oye, qué chévere que te diste cuenta de todo el proceso que hay detrás de esto, pero realmente al final la gente va a apreciar eso que en el momento le estás dando. Bueno, por ejemplo, ¿tú has escuchado el cuarteto de Nos? Sí, sí. Bueno, para mí es una banda súper compleja y creo que es muy artística también y tiene un concepto muy extraño y yo la valoro muchísimo, pero no por eso el cuarteto, por ser más complejo, es mejor que Airbag, por ejemplo, Airbag es mi banda favorita, o sea, no creo que sea mejor una que la otra porque primero son dos bandas distintas, es rock igual, pero son bandas distintas y creo que, no sé, es válido también, o sea, es lo que tú dices, al final la gente escucha la canción. A mí no me importa si Roberto Musso hizo un Excel con un coñazo de palabras en inglés porque eran monosílabes y terminaban no sé qué con la rima y tal y todo este proceso que los de Airbag capaz llegaron al estudio y grabaron esa vaina así y ya. Yo creo que al final también es como clasificas al público, porque si estás hablando, como regresando a lo que estábamos hablando antes, si estás hablando con una persona que escucha rock, créeme que va a ser la persona más crítica en cuanto a otros géneros, porque sabes el proceso que hay detrás del rock, entonces es como que, oye, me vas a poner a escuchar acá, no sé, un tema que es cero orgánico, comparándolo con el otro género que yo escucho, sabes, como que siempre, por eso pienso que, como te dije, es un pensamiento bastante general y como lo quieras interpretar, porque todo público se clasifica y cada público va a defender lo que escuche y lo que le gusta, entonces es como que realmente siento que hablándolo como artista personalmente, desde mi posición que hace música y que decide dedicar todo su proceso de creación a música completamente orgánica, realmente yo siento que definitivamente valorando el proceso que hay detrás de eso, lo haría desde un punto muy personal, desde una situación muy personal y desde cómo yo valido esa canción, porque yo me siento representada, identificada con esa canción que yo estoy haciendo. Exacto. Y no la estás haciendo ya como un producto, sino porque realmente lo estás dirigiendo desde tu perspectiva a un público, a personas que lo van a tomar como... Exacto, es la intención, es la intención que tú le das a lo que estás imprimiendo ahí, pues. Ayer vi un clip de... no vi el capítulo, lo siento, pero vi un clip de No te ofendas, que estaban hablando con dos, creo que eran productores, la verdad, no recuerdo, de Panamá. Con Gran Radio Riviera. Ajá, bueno, no recuerdo quiénes eran, no sé quiénes eran. Y ellos estaban conversando de eso, pues. O sea, como que si alguien puede como que hablar de cosas que no ha vivido en sus canciones. Uno decía que sí, el otro decía que no. Yo digo que obvio que sí. O sea, una experiencia que te contó un amigo. Sí, total. Él la vive de una forma, pero tú la escuchaste y tú la interpretas de otra. Y lo que tú interpretas y sientes y llevas aquí, y tu manera de llevar eso al papel, a la música como tal, va a ser muy diferente a lo que él, si tuviese talento artístico, lo hiciera, ¿me entiendes? Yo creo que es validísimo. Es que realmente, el ser artista es hacer arte con las emociones que tienes en la mano. O sea, y ni siquiera con las que tienes tú en la mano, sino el poder interpretar de una manera artística cualquier situación. Exacto, la hayas vivido tú, ¿no? Exacto, incluso si no es tuya, pero es de otra persona y la sientes y puedes hacer con eso arte. Eso pasa mucho en el rap y el trap. Yo creo que eso es válido, pero desde la perspectiva de otro género, o de otro sentimiento, digámoslo así. Sí, porque creo que así yo no haya estado triste, si tú estuviste triste, puedo como que entenderte, ser empático y sentir, y tu tristeza expresarla a través de mí, con mi arte, con mi música. Y es como que, pero en el trap, en el rap, si es música de mata a gente, para no puedes cantar, si tú no mataste gente, no puedes cantar que mataste gente. Ahí sí estoy de acuerdo yo, con que tú no puedes andar cantando de malandraje, de que yo crecí en el barrio, de que yo mato tal, Big Soto. Cuando no, amarico, cuando no, cuando obviamente no. Sí, tú no viviste eso. No viviste eso, en el trap y el rap sí es como coño, porque es una zona donde estás hablando más de algo real, ¿me entiendes? O eso es lo que se destila. Y sobre todo porque el personaje... El personaje lo amerita, amerita que tú seas calle. Sí, pero por ejemplo la tristeza, yo puedo estar... Yo no pude haber estado triste, pero todos estamos tristes, y te compro la película que estuviste triste. Pero no todos matan gente, no todos... Y el personaje, ah, el personaje mató en la película el matón. O de que tienes mucho real y va. Exacto, pero en el momento en el que se te cae eso... Para mí perdés toda la credibilidad, pues. O sea, pero yo escucho un... Me da risa porque ya se lo converso con los muchachos. Pero tú puedes cantar de que te metes droga, de que tal, y lo más. Pero en el momento en que yo sé que tú no vendes droga, para mí tu personaje ya perdió toda la credibilidad, la credibilidad completa, pues. Porque si estás cimentando tu proyecto en algo que nunca viviste, y que a lo mejor no lo vas a hacer. Porque, por ejemplo, a mí me gusta la música de consumir droga. Yo nunca he consumido droga en mi vida y nunca lo pienso hacer. Pues no me llama la atención. Y que de repente me si yo canta eso, no. Esto es falso. Yo realmente considero que sí es un producto. Totalmente. Exacto. Es como un producto, como una vaina de ficción, una película. Yo porque siento que el ser artista es sentirte representado con lo que estás cantando. Y ahí es cuando conectas con tu público. Porque estás hablando de algo tuyo, algo propio, algo que sientes. Y que al final la música es frecuencia. O sea, incluso si hablas de letras, o sea, no sé, melodía, todo es frecuencia. Y la música en sí tiene su propio ADN con el que conecta con la gente. Entonces, es como que siempre necesitas sentirte representado para que puedas interpretar lo que estás cantando. Y sea como que realmente te estoy compartiendo algo que es una esencia y que lo vas a disfrutar. Por ejemplo, yo conozco mucha gente que, bueno, lo que acabo de decir, como que la clásica. Este pana terminó con su novia. Yo voy a hacer una canción de que este pana terminó con su novia porque él me contó todo. Y yo puedo entender cómo se siente en ese momento. Y yo puedo como que digo cosas que yo dije, coño, esto suena bien y tal. Ahí yo lo veo válido. Sí, realmente lo es. Porque es lo que acaba de decir Carlos. En ese momento. Porque es lo que acaba de decir Carlos. Tú puedes llegar a entender cómo se siente esa persona de triste. Porque todos pasamos tristeza, todos pasamos esos sentimientos. Pero de matar gente es como... De hecho, yo soy la amiga que acosa a sus amigas para que me cuenten sus historias de ese amor. Y yo sé canciones de ese amor. Tengo ahí un montón de notas. De hecho, yo mataba gente. Saca una bicha así, anda calzada así. Y Jey mata el troque aquí y se arma aquí la vivienda. O sea que me da mucha risa con lo que están comentando ustedes. Porque sí es cierto. Entonces, a veces lo que comentabas tú, pues, de que uno se relaciona con la música y tú entiendes tu sentimiento a través de lo que está cantando otra gente. Y a veces me pasa que agarro que si unas tristezas así muy específicas. Así una vaina que nada más me pasó a mí y al chavo. Y yo así como que coño, que arrechera que no hay una canción de eso, ¿está claro? No sé si me pasa a ustedes. Sí, a mí me pasa. Bueno, creo que es diferente. Pero hay un concierto de Mon Laferte. Es el de Tu Falta de Querer. Creo que incluso tiene más visualizaciones en YouTube que la canción original. Verga. Y es el concierto en el que ella literal está cantando Tu Falta de Querer llorando. Y fue como que, ok, yo no he vivido esta experiencia. Pero yo te voy a ti interpretándolo y lloro. O sea, es como que ya estoy llorando con la canción. Porque te estás transmitiendo eso. Entonces, es como que realmente, no sé, es increíble. Sí, sí, te rodeas de eso. ¿Tú estás escuchando música ahora? Yo he escuchado música cuando he estado triste para impulsar mi tristeza y terminar llorando. Total, para potenciar tu tristeza. Porque eso hay que sacarlo. Total. Hay que llorar, hay que llorar. Pero así música de, ah, voy a poner una canción y terminas llorando. No, es que así. Esto es tu video grande. No, obvio no. Es como el soundtrack en ese momento. Sí. O sea, tú estás viviendo tu historia con música que potencia tu emoción. Exacto. Sabes que yo, por ejemplo, en las relaciones, pues cuando, tú sabes que cuando ya tu relación va mal, ya tú lo sabes. Si tú supieras. Y yo me pongo a pasar el predespecho escuchando las canciones de despecho donde estoy en la relación, para cuando termine la relación ya está como que viene. Ah, no, pero tú eres un psicópata. Sí, así no, así no. Yo, por ejemplo, yo escucho, yo con los despechos escuchaba mucho hilitos de Romeo Santos. O sea, es que ni me acuerdo, pero me dejaba, tengo un hilito y yo, o sea, esa era mi canción predespecho, ¿viste eso? Francifía predespecho y el hito de Romeo. Predespecho. Existe el predespecho, el despecho. No, la cosa es que en ese momento yo conecté con mi lado femenino, porque tú sabes que la mujer siempre dice... Había una canción, había una canción que a mí me ponía súper triste y yo no vivía la experiencia, pero había de esas viejísimas, la de, papi, ya no le pegues, por favor. ¿Sabes con cuál sí me ponía muy triste? Pero yo apoyo a Leo, yo apoyo a Leo porque yo creo que llegué yo rarito de niño con, oye, cucú, papá se fue. Y yo no podía escuchar esa canción. Esa canción es así vieja. Ay, sí, sí sé cuál es. Esa canción es donde la podía escuchar, oye. Esas canciones así viejas que son para eso. Y otra canción que no entiendo por qué me estoy aquí exponiendo, que no entiendo por qué me ponía sensible, era la de la factoría, no recuerdo cómo dice. Había una. De que, no, pues la amiga, de que una amiga. Amiga. Esa. No, 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 no. Esa la teoría me ponía triste. Me ponía triste. Dime lo que tengas que decir. Ya le he contado, ya le he contado. Amiga. Creo que no lo voy a contar. Esa se me ponía tristísimo. Sí, es muy buena. Una playlist con esas canciones. Para que tu amiga te tumbe el novio. He estado viendo últimamente que el reggaetón viejo como que tenía más, bueno, esto lleva rato así, como que el reggaetón viejo pegaba más fuerte, que era mejor y tal. Y yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. Es como que escuchaste pintar a un pajarito y listo, ya. No, pero yo digo más para atrás. Ok. Bueno, no lo sé. No, creo que no llegó. Mucho más para atrás. Creo que ahí existía. Bro, la cosa es que hay como dos perspectivas. Porque antes el reggaetón era más poético, ¿viste? Porque, por ejemplo, antes tenías esas canciones tipo Amar a Ciegas. Ah, por amarte a ciegas ya. Exacto. O, por ejemplo, esa misma de la factoría que venía una historia así toda y tal. Salí con tu mujer. Exacto. Había una historia dentro de todo ese reggaetón. En cambio, ahorita es muy producto, es muy música para que bailen y ya. O sea, el tussi, la tal y broma y... Que también es válido. Sí, sí, sí. También es válido porque había un mercado y... Lo que tú mencionabas de la conexión, de que antes que hablaban más porque antes te... Perreabas y entendías la historia, ¿sabes? Así como que yo también he sufrido eso. Tú estabas ahí perreando mientras recordabas. Es que todo nace como de... Todo el reggaetón nace como de una influencia de los americanos. Sí. Y después... Porque antes había incluso el estético que llevaban la de Yankee con su vaina. Total. Se veían muy tipo vibras de Chicago. Sí, sí, sí. Como 50... Muy 50 Cent. Sí, total. Muy hunderte. Creo que... Ajá, como con las gorras, las cadenas, las vainas. ¿Sabes que estamos hablando del reggaetón? Quienes mirándonos totalmente del tema. Me dio mucha risa la otra vez. Que me etiquetaron en un meme. Porque yo... La cosa que yo creo que es un poquito tipo influencia de TikTok, ¿sabes? Pero yo escucho... O sea, si yo no estoy perreando con alguien. Que estoy yo en mi mood de disfrutarme de la música. Yo inter... Yo... O sea, yo estoy perreando solo. Interpretando la música. Para otro ejemplo... Como que no se me ocurre ahorita qué hacer. Pero hago gestos. Por ejemplo... Si tú supieras cuánto yo me etiquetaron. O sea, yo me hago así como... No sé, me hago así. En ese caso, me hago así como que interpreto la música o... Como que bailas lo que está diciendo la canción. O, por ejemplo, te puse en cuatro y yo hago así. Bueno, tripeo. Y me di cuenta que eso no... Yo pensé que eso era normal, ¿oíste? ¿Es normal? No, pero en las tres me etiquetaron en un meme Carlos Moreno y tal. Y la gente así como que si eres tú, 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 tú. No, pero esas personas son anormales más bien. ¿Verdad? Eso es normal. Yo me senté así, joder, raro. Oye, qué huevo. Esto es puro mío. No, que sí. Yo estoy ciego, digamos. No sé qué. Algo se llama sucesivamente no eso. Sí, pasa. Pero... Hice un gesto que me dio muchísima risa. No, no, no. Álalo, álalo, por favor. Me dice, te puse en cuatro. Así, yo... En pobre. Claro. Yo tengo... Yo tengo una canción en el... En el teléfono ahorita no me... Ah, la de... La de exclusiva, la de... Venguete, pum, va, me la me pega. Entonces la canción dice que yo te parto en tres. Y yo voy caminando... Yo voy caminando... Yo voy caminando por la calle y todo. Y voy que yo te parto en tres. O así. No, entonces eres un psicópata. Sí. Entonces eres un psicópata. Y la otra vez... Si tú vas caminando por la calle con audífonos y tú vas cantando así, voz alta, lo que tal. Tú eres un maldito enfermo. Bro. No, increíble. Mira, mira. Los que ponen el celular con la música. Ah, no. Esos son peores. Pero eso de que lo van cantando. Mira, ahí está Antonio. Aquí va que se ríe todo. La otra vez yo voy subiendo para que mi novia en Prado. Y cerca donde vive ella. O sea, fue como una... Se juntaron muchas cosas al mismo tiempo. Pero justo voy pasando por la casa de una amiga de aquí de mi familia. Y al mismo tiempo voy escuchando en la audífonos CTO. Y entonces era parte esta de... No recuerdo ahorita, pero que... Está claro. Y yo iba caminando y pegué un culo de grito ahí. Y pasé justo por la casa de la gente. Y yo... Y de hecho me desvié y todo por si salían de su casa. No me vieran que... No confirmaran que era yo el loco por la calle. Tú eres un loco de mierda. Yo me puedo morir. Sí. Yo me puedo morir, Mariko. Sí. Yo voy por la calle así cantando como un loco el coño. No, bro. A veces a mí me han venido todo porque... Yo trabajo en un colegio y a mí de Panamá me gusta mucho la música así... Los niños. Ampística, pues. Se apega todo. Y bro, yo voy caminando para el colegio. Ampística. Y me voy... O sea, me voy película de ambas, pues así tal y papapapapa. Y a veces voy igual que si profesores atrás mío... ¿Cuál es tu banda favorita? ¿Mi qué? Banda, 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 banda favorita. Mi banda en general. Es que va a sonar muy... Esa pregunta es muy tu película favorita porque... Pero ajá. Sí, pero creo que puede sonar para la gente muy cliché porque es como que canto rock y es como que me gustan mucho Guns. Los gansos rosas. Sí, total. Nada, diente de pinga. Bueno, lo acabo de mencionar. La mía es Airbag y Airbag tiene mucha influencia de los gansos. Pero creo que la gente es como... El decirlo, la gente es como que... Ah, bueno, cantas eso y cantas rock. Es obvio. Claro. No es como que lo digas tipo... Ay, me gusta Guns. Oye, qué chévere, no me lo esperaba y tal. No, porque es que uno ya sabe. O sea, por lo menos... La mía de metal en general es Haben Sevenfold. Ok. Pero tú me preguntas, no, bueno, y en español Airbag. Antes era que si Iron Maiden... Sí, los gustos cambian. Tu banda favorita siempre ha sido System of Dawn, ¿no? Ah, System of Dawn. Sí, sí, sí. De hecho, le iba a decir también. ACDC no se presta. ¿No te presta? No te gusta. ACDC no se presta, marica. Es que todas las canciones son las mismas. Bueno, Iron Maiden también peca un pelo de eso. Yo diría que... Bueno, lo que hablamos del trap, del rap, o sea, como que el mismo... Lo mismo siempre. De eso peca un poquito ACDC y Iron Maiden también. ¿Sabes de qué peca mucho la música electrónica? De que todas eran... El IDM, pues, Anthony lo confirma. De que todas pecaron, de que todas eran las mismas. Y eso, ese... El IDM murió por eso, pues, por la falta de... De como de innovación. Y algo que me gusta mucho ahorita del género... Me gusta mucho Bigfoot. Te recuerdas de Bigfoot. Sí. Bueno. Algo que se le aplaude mucho al género urbano ahorita, es que ya no se quedaron en el reggaetón como tal. Y ahora es que si, por ejemplo, los muchachos de Emboe con Drill, este... Lo... Tuvo a la gran cantidad. Ahora, una canción de reggaetón ya no... Muy poca. Todavía existen, pero ya no es un solo reggaetón. Y ya ahora es un reggaetón y cambia. O de repente te meten en medio del álbum una balada, una vaina así. Sí, también. O una canción de rock. Daniel Oshan, la cabeza, no sé si la cabeza acaba, X. La acabo de escuchar hace poco. Rubia Sol, Morena Luna, B12, digamos. Y es rock. Y está bueno. Y, por ejemplo, Jape, en su álbum, él tiene un corrido tumbado. Sí. Bueno, no es tumbado, no es tumbado. En un corrido. No pensaba juntarte en esa ola comercial también, a sacar algo así, un trap, un reggaetón, un... Bueno. Sí, era como tener estrope. Ahorita estamos trabajando en algo chévere. Sí, que pronto lo vamos a anunciar. Ah, se vienen cositas. Literal, te acabas de lanzar, se vienen cositas. Ese sería tu primer lanzamiento de Aleo Sol, ¿verdad? No, realmente es una colaboración. Lo que yo tengo planeado como mi primer sencillo es muy distinto. No es nada comercial. Pero me he dado cuenta que explorando un poquito, el reggaetón me queda bastante bien. Sí. Y lo que sigo, lo que son esos temas así moviditos. Entonces, realmente fue como que stroke. Ajá. Me da muchísimo risa porque tú estabas hablando y yo estaba ahora mirándole la cara. Sí, porque le he dicho a Anthony como 50 veces. Es que yo lo conocí por Anthony. Anthony, está como que stroke. Un momento, voy a mirar a la cámara y voy a comunicar que no... Mi nombre. Tengo un problema tan grande con el Aleus. ¿Por? Estoy cansada. Me hice preparada. La gente piensa... O sea, soy Aleus, pero la gente me llama Aleus, Alelus, Aleus y Leluz. Aleusa también he escuchado. Total, o sea, todos los nombres me lo cambian. Entonces, quiero comunicar que mi nombre es Aleus, que viene de Aleusener, que proviene de la palabra Venezuela, que es del país, pero es al contrario, es al revés. Un costo. Aleus. Para que sepa. Pero tenés que empezar a ponerle un acento. No, es que no lleva tilde. Bueno, pero debería, porque la gente... Bueno, es que la gente tampoco... Si supieran leer... Si supieran leer. No estuviesen confundidos ahí. Pero bueno. Pero eso pasé con toda vaina. Carlos hace rato dijo Skrylex, y yo no dije nada. Dios. Yo no dije nada. Yo me quedé callado. Pero regresando al tema de meterme en algo comercial, realmente no tendría ningún problema. Me lo disfrutaría bastante también. De hecho, me lo disfrutaría un montón. Es que está de pinga. Y sí, ahorita estamos trabajando en algo súper chévere, que vamos a escuchar pronto. Imagina a Aleus ahí... Te lo voy a meter en la cara, maldito. Me lanzé un beatbox también. ¿Sabes hacer beatbox? Me sale horrible. Mira... No tiene audios. Mira, ¿y por qué trajeron una guitarra? Te ibas a lanzar aquí... ¿Un cobercito? ¿Algo? No. Ajá, ya... Nosotros ahorita estamos hablando de esa, ¿será que quiere cantar en el podcast? Lo puedes hacer, lo puedes hacer. Pero es una guitarra eléctrica y no tiene con... Sí, porque el plug que tiene Carlos no es de eso. Es de otros. El plug que él tiene es de otro. Tiene otra función. Ajá, exacto. Tiene otra función. Ah, bueno, no. Yo pensé que era una acústica. Eres un fracasado, marico. Trajiste una y nada. Nada y nada, no se puede usar. ¿Tú has traído el amplificador de una vez? ¿Sabes qué? Bueno, ya... Bueno, ya tenemos unos minuticos además ahí. Yo creo que ya vamos cumpliendo este episodio. Sí, ya se nos acabó el tiempo. Pero quiero comentarte algo que me dijeron sobre ti y que me parece que engloba mucho... todos los talentosos que eres. Que quizás a veces, mientras no te conozcan, porque nosotros no te conocíamos, ah, normal. Y después que te conocí y algo que te dije... A veces lo conocí, es primo mío. Algo que te dije en este episodio, que nosotros le dije ahorita, fue que cuando... De la forma en la que tú hablas, se evidencia que eres un artista, que eres talentoso. Gracias. Y la otra vez yo hablaba sobre ti. No voy a decir los nombres, pero tú sabes con quiénes fue. Y yo decía, no, ella tiene manager y todo. O tenías. Y me sorprende mucho porque, nada, todos están empezando, yo te echamos así. Y la gente me dijo, ni pendejo que fuera, porque mira lo talentoso que se ve. Ay, qué lindo. Qué bonito, gracias. Sí, está cool, está cool. ¿Cómo conseguiste manager? O sea, ¿cómo...? Yo he querido tener manager. Para... Para... Atisto y para acá, pues también. ¿Cómo se hace eso? Sí, realmente... Mi manager, o quien... O sea, como que le hablamos, tipo, mira, vamos a trabajar así. Es el bajista de mi banda. Y él es quien se encarga literalmente de las presentaciones, de lo que voy a hacer. Es la primera persona la que, oye, mira, tengo esto, lo hablo y lo discuto con él. Y él es como que, bueno, podemos hacerlo así, vamos a hacerlo de esta manera. Yo te llevo, hacemos esto. Y de verdad es increíble porque es un apoyo, o sea, el impulso que como artista realmente deseas tener. Y incluso, más allá de verlo como un manager, realmente lo ves como un amigo, o sea, bastante cercano. Y eso es muy chévere, o sea, tener esa conexión con una persona, de darle tanta confianza de que maneja todas estas cositas que quiero hacer y que lo haga. Bueno, yo soy el primero que ha desmontado esa paja de que, no, mantén los negocios fuera de la amistad. Porque mis dos proyectos son con mis amigos y eso no tiene nada que ver, ¿sabes? Que yo robo a Fabio, pero no tiene nada que ver. Sí, él se lleva todo lo del canal. Cuando se trata de plata. No, sí, él se lleva todo lo del canal, pero yo hago esto por el amor al arte, de verdad. Pero bueno, este, ya sí, como dijo Carlos, se nos acabó el tiempo. Ya una hora veinte, pero creo que de esos veinte minutos es que como que restaba algo al principio. como cinco. Pero, o sea, pueden haber más episodios con Aleus. O sea, eso no tiene nada que ver. Comenten ahí si les gustó el episodio y si quieren que traigamos a Aleus, a Stroke que está aquí no lo vamos a traer nunca. Para los que están pidiendo Stroke, olvídense de esa mierda. De hecho, lo traje, le dije que viniera para que, para que ahora sí lo motiva. No, para que vea cómo es porque nunca va a venir. Y ya, ya yo lo decidí, yo no lo voy a traer pues esta mierda. Y ya. Pero bueno, suscríbete ahí hermano, ya vi que está, sal ahí un momentico, sal para que le digas a la gente que se suscriba. Ven. Sal, sal para que le digas a la gente que se suscriba. Suscríbanse, chamo, suscríbanse. Clip del año. Ese culo va a ser, Ramón, ese culo va a ser. Un aplauso que habló, miren, con las dos manos. Con las dos manos. Bueno, suscríbanse ahí, comenten en Stroke Marico y bueno, chao. Dile a la gente que se suscriba, dile a la gente que se suscriba. Suscríbanse, por favor. Y sigan a Leus en sus proyectos. Suscríbanse a su canal de YouTube también, a su Spotify, a Stroke, no lo sigan, van y lo denuncian en la cuenta por terrorismo. Y bueno, ya, chao. Chao.